Es la primera vez desde los 11 o 11 años que veía el equipo y no veía nada de lo que siempre me ha gustado ver. Y no hablaba de ganar o perder. Y ahí lo que hablamos fue una cuestión más táctica. Es decir, no, no hemos de volver a nuestros principios. Y recuerdo que el siguiente partido lo ganamos, pero jugamos no muy bien. El Southampton fue mejor que nosotros. Podíamos haber empatado, pero ganamos 0-1. Esas cosas del fútbol. Y luego el otro día jugamos un pelín mejor, el otro un pelín mejor. Y vimos que los otros perdían y nosotros íbamos ganando y ganando. Y esas dinámicas del fútbol, que es este momentum. Y lo alargamos mucho, ese momentum. Y claro, conseguir desde creo que era el 10 y algo de diciembre al 7 de marzo. Que perdimos contra la United. Son final de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. La temporada, la época más dura en Inglaterra por la cantidad de partidos, por el tiempo, por todo. No perder uno, ganar todo. Es que no empatar ni uno, ganarlos todos, pues ahí nos dio la liga y las otras competiciones. Al eso de ganar te ayuda a que ya lo has hecho. Te vendo con otros ojos. Ya sabes que solo admiramos a los ganadores por desgracia. Y todo lo que... Las palabras que salen de un ganador parecen... Se hacen libros. Y los mismos argumentos que estoy dando, si lo habíamos perdido, pues no servirían absolutamente nada. Como dice Marcelo Bielsa, olemos bien solo los que ganamos. Y desafortunadamente es así. Pero sí que es verdad que el pozo de 13 años, entrenando 14 años, también ves las cosas de diferente manera. Antes veía muchos partidos, ahora veo menos, ahora selecciono más cosas de hacer. Me relajo más yo mismo, me descargo más con las cosas. Tengo a Juan Malillo, que es una persona que tiene una gran capacidad de analizar el juego, pero tiene una gran virtud, que tiene una capacidad de no hablar mal de nadie nunca. Y siempre ver las cosas buenas de nosotros, de los demás. Y esto te ayuda mucho. Yo que soy un poco lo más pesimista o negativo, no sé en qué cosas, él siempre le da vuelta a las cosas buenas. Y esto no sabes el regalo que es. Cuando tú vas al primer año que ganas, llegas y haces 10 victorias seguidas, y te vas a Walhart Lane y pierdes el primer partido contra el Tottenham. Y ese día digo, oh, qué liga es esta, madre mía. Los vi todos. Más allá de buen equipo organizado, fuerte, rápido. El Tottenham, ese es el mejor Tottenham que he visto yo en muchos años. Y ahí me di cuenta que nos dará tiempo. Pero siempre, a veces las cosas las puedes hacer más rápidas, y otras veces más tiempo. La cuestión es, ¿te dan ese tiempo? Y yo tenía la suerte de estar en un club que me lo han dado. Nos hemos metido en la ley de Inglaterra, finalmente hemos dado ese paso en Europa, y ahora es cuestión de seguir manteniéndolo. Seguir manteniéndolo, sabemos contra qué dinosaurios competimos. Que hay muchos y de muy fuentes. Por eso es la Premier League. Yo he estado en tres ligas diferentes, es la mejor liga del mundo. Seguro que a Tebas no le gustará, pero es lo que hay.